Hola que tal gente de youtube, les voy a hacer un nuevo video gente, en esta ocasión estoy con la solución al señor, al señor, al señor sobre que es el día de hoy de jugador de criatura metamórfica que nos da un sobre con un jugador metamorfo asegurado, me parece bastante caro porque vale 230 mil monedas el sobre y no se si valga la pena, si tiene jugadores en el club transferible, si le sale bastante barato, por menos de 100 mil me parece que si, si le sale por más de 100 mil pues me parece un poco elevado el precio para el riesgo que se corre, vamos igual a analizar la solución, en portería tenemos a Allison, 43 mil monedas en xbox, 45 mil 500 en play, lateral por derecha vamos a ocupar a una de 85, una de 85, 65 mil monedas en ambas consolas, luego centrales vamos a Aymeric Laporte, Aymeric Laporte 27 mil 750 en xbox y 26 mil en play, siguiente central es suma 84 de la premier, en Didi en esta ocasión, 2600 monedas en xbox, 2000 en play, lateral por izquierda vamos a colocar a Ederson, Ederson media 88, 36 mil 250 monedas en xbox, 36 mil 250 en play también, el mismo precio en ambas consolas, vamos al siguiente mediocampista donde tenemos a Rodri de 85, 11 mil 500 en xbox, 9 mil 800 en play este Rodri, el siguiente jugador es David el Chino Silva, David Silva vale la cantidad de 38 mil 750 monedas en xbox y 37 mil en play, nos pide dos cartas if este equipo, así que vamos a utilizar el primero que es Stengs, algo así, Stengs en su carta de 84 de medio derecho, esta de aquí vale 11 mil en xbox y 12 mil en play, y el siguiente va a ser Bergis, o si Bergis se llama, como se pronuncie, 19 mil 500 monedas en xbox y 17 mil en play este Bergis de medio 85, de delantero pueden colocar a cualquier medio 88 que tenga en el club que sea delantero, en este caso vamos a colocar a Ederson Cavani, 35 mil en xbox, 34 mil 750 en play, y el último jugador de la plantilla va a ser el señor Dusan Tadic, así que 230 mil este sobre, si le sale algo pueden decirme en los comentarios gente, si vale la pena, es transferible, ojo es transferible, así que algo de monedas pueden ganar, creo que es transferible, así que 2200 monedas en Tadic, y hasta aquí está la plantilla, me parece que el sobre es transferible, ah no es transferible gente, entonces, pues, me parece aún más, poco rentable, pero pues si ustedes se lo quieren hacer, puede ser interesante, si tienen varias medias en el club guardadas, y pues hasta aquí está el video de hoy, dejen su like, cometen, y suscríbete para estrenar más videos gente, no olvides suscribirme en Twitter que está en la descripción, y no olvides suscribirme en Twitch como BizGuard, y hasta el próximo video. ¡Gracias!